...por donde y a que hora es la campeona mexicana que está dando una buena exilidad... ...y ahí está con violencia, Yakinava inmediatamente se comió de un bocado ese golpe... ...la peleadora argentina que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia... ...peligrosísimo como decía el Amazon, el tener la guardia baja... ...eso parece robo pero fíjate que si aguanta, si aguanta Mayra Alejandra... ...la han metido en dos ocasiones ese tremendo volado de mano izquierda... ...y ataca otra vez, entra con la izquierda y vea nada más donde la rebotó... ...cuentre a atacar abajo, Mayra se encuentra ahora sin trabajo... ...entra Guadalha, entra ahí la izquierda, durísima, derecha de pecho, vuelve a tenerla... ...y a Guadalha, entra Guadalha, entra Guadalha, que clase de impacto le mete... ...y Mayra lo siente, se siente completamente inalimentada, incapacitada... ...baja la guardia y dice que me repegue...